hola tengo aquí al pequeñajo sanjean dt 250 que quiero enseñaroslo pues un poquito para que veáis un receptor que da magnífico resultado en la escucha de onda media y un buen resultado en fm lo cual junto con su tamaño y su peso permite en fin llevarlo a cualquier sitio sin que nos pese bien sea en el bolsillo bien sea en la mochila o bien tenerlo en el coche para cuando no podemos llevar algo más grande pues podamos utilizarlo a nuestro antojo es un es un aparato que bueno como veis se utiliza dos pilas en este caso recargables aunque no tiene el selector de pila recargable o alcalina como le pasa a algunos otros y que no consume prácticamente vale la parte trasera como veis permite ponerle un clip para llevarlo en un bolsillo en el cinturón puesto directamente en su lateral izquierdo tiene el selector del altavoz exterior que aunque parece que es todo esto no lo es es este redondito aquí que debe medir un par de centímetros dos centímetros y medio pero bueno este diseño queda bastante bien y en la parte superior pues lo que hace es que conecta los auriculares bien sea en estéreo bien sea en mono como estamos viendo ahí no la parte frontal si veis la parte casi las dos terceras partes de abajo son la rejilla es plástico no es metálico tenemos aquí el selector de la de la banda el botón que nos permite sintonizar las memorias y al mismo tiempo reglar el reloj etcétera la pantalla lcd que se retroilumina cuando se activan las teclas no se puede quitar la iluminación todo hay que decirlo las teclas de sintonización arriba y abajo que funcionan bastante bien en la parte derecha tenemos el bloqueador para evitar que se active involuntariamente al llevarlo en un bolsillo muy útil y el selector de favoritos que nosotros que la selección de las memorias que tenemos no en la parte superior tenemos web tenemos el botón de encendido la tecla que permite seleccionar el potenciador de graves de bebé le llaman aquí directamente muy útil para cuando escuchamos música poder de alguna manera tener un sonido un poquito más profundo del habitual no luego tenemos el potenciómetro redecilla de toda la vida para ajustar el volumen y la entrada de auriculares vale es un aparato muy al estilo de los transistores como el que tenía mi abuela donde yo escuchaba la saga de los porreta en la cadena ser no sé si alguno la habréis escuchado segurísimo que sí vamos a ponerlo en funcionamiento y tenemos la onda media que si os dais cuenta aquí la tenemos en perdón aquí la tenemos en pasos de 9 kiloherzios pero que podemos cambiar fácilmente a 10 kiloherzios apagando manteniendo pulsada la tecla superior de sintonización y la de encendido al mismo tiempo y al cabo de un par de segundos cambiará la pantalla y pasará a 10 y en ese momento ya tenemos la oportunidad de poder seleccionar emisoras que hubiese en la parte superior de la banda igualmente volverá a 9 kiloherzios lo que se hace es pulsar la tecla inferior mientras se activa la de encendido un par de segundos intermitente sale el valor del paso 9 y ya hemos cambiado directamente a como estaba si os dais cuenta son las 5 de la tarde estamos en el interior de casa condiciones reales de escucha no he ido a ninguna área picnic de las que me gustan a mí donde no hay ruido o en el campo o en fin o le he puesto ninguna antena exterior es lo que tenemos aquí y las condiciones ambientales para que luego no se diga que se busca lo mejor vamos a ver qué escuchamos por aquí el fadín típico 531 radio nacional radio 5 en asturias en otros lugares también vamos a ver qué tal se escucha barcelona por aquí bien entrando vamos a ver madrid valencia vamos a ir a radio 1 barcelona otra vez a ver muy bajito seguro que si el fadín cambia se escuchará un poco mejor ahí está debajo sevilla bbc radio 5 live desde star point en el sur suroeste de gran bretaña bbc radio 5 live desde star point en el sur suroeste de gran bretaña vamos a subir un poquito más a ver esas otras británicas que tanto nos gustan a ver a ver a ver 1458 aquí están gold y laica entrando ya fijaos que no tiene ninguna antena exterior ni la ayuda de una loop externa que entre otras cosas le va muy muy bien una texuna n200 alguna otra de cuadro que nosotros nos hagamos una antena pasiva va a mejorar muchísimo como habéis visto en otro vídeo sobre algunas emisoras que hemos escuchado esto va muy bien a ver qué hay por aquí 1548 ya quiere entrar ahí está también gran bretaña no se escucha carillón todavía no se escucha carillón todavía esto es vámonos a francia lo único que queda de francia britannia 5 ahí está de fondo el conglomerado aquí de cadena ser que normalmente la que llega mejor suele ser segovia vamos a ver qué tal se escucha las locales radio santandés 1485 es fuerte por supuesto fijaos que bien anula las señales locales hay buena buena buen lulo forma vamos a bajar a la cope local 1215 por ahí debajo tabletea otra scope a ver con radio nacional es peor tiene bastante más potencia radio 5 en la venganza en la que se ha instalado el poder judicial del estado español el código penal no tiene ningún y radio nacional llega muy fuerte y esto no lo anula el sal de ahí hace algo estas están a 24 26 kilómetros todas de cerca a ver si se escucha cádiz ya a estas horas si ahí debajo está flojita todavía pero subirá subirá bastante y por último vamos a ver si radio sevilla ya se escucha todavía no pero en breve se escuchará también y podemos seleccionar también las memorias directamente pulsando en favoritos y accionando los botones de sintonización vamos a cambiar de banda a ver qué tal escuchamos me voy a ir al comienzo de la banda en 87 5 aquí está pero voy a conectarle los auriculares que trae directamente aquí es donde se puede accionar el potenciador de graves y y conseguimos un sonido un poquito más envolvente aunque envolvente parece que es algo inadecuado para un equipo que no es ni alta fidelidad ni cuadrofónico o algo así pero bueno sí que se nota un cambio mínimo pero con auriculares se nota muchísimo vale la selectividad de este aparato en frecuencia modulada mejora mucho cuando podemos mover directamente para arriba para abajo espacialmente lo que es el hilo de la antena exterior que trae o el propio cable de los auriculares tenemos en 87 7 radio fútbol y veis la selectividad que tiene aquí otra de las emisoras que alquilan una tal radio martínez que no es radio martínez pero que la lleva a una tienda que se llama radio martínez y que se la alquila al que pague más y más rápido mirad aquí 100 kHz por debajo 100 kHz por encima y aquí tenemos cadenación con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia con la compañía de armas si mantenemos pulsado se activa el scan que para automáticamente en la emisora más fuerte siguiente concierto de asiento nacional es hacer desaparecer los likes no se impediría un color al lado de otro encendendose si estuviera mezclado estarían ese color entonces es una cosa y esto es raro déjense de historias déjense de teorías puede servir para mejorar aquí se nota un poquito también el potenciador la diferencia entre vamos a coger una que no se escuche muy muy bien a ver si hay diferencia en la sintonización entre los auriculares y una antena simplemente un hilo con un jack de tres y medio que trae incluido el aparato más o menos igual y bueno pues este ha sido un poco el querer traeros aquí este magnífico receptor que yo recomiendo y que bajo mi punto de vista mejora a otro cercano como es el DT-120 que ya hemos analizado en el blog así que bueno pues directamente iremos trayendo otros poco a poco para que veamos si queremos hacer una comparativa de los tamaños que tiene pues mirad se puede hacer una por ejemplo con también el dejen de 1103 fijaos aproximadamente el tamaño que tiene vale fijaos también el grosor de uno y otro y también podemos hacerlo con otro pequeño que es el y xh data y que muchos de nosotros utilizamos habitualmente bastante más pequeño lógicamente menos grueso y nada pues con esto lo dejamos como dicen muchos de los que llevan hechos pruebas de receptores si os ha gustado darle al subscribe y espero que nos veamos en la próxima gracias por haber estado aquí y y y y